buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por estar aquí gracias por comentar y compartir agradeciendo a todas las personas que entran a john levy puntocom las noticias como son y que se siguen suscribiendo a mi canal de youtube que saben que aquí analizamos la política nacional e internacional de derecha de izquierda todo lo que tiene que ver con la política en el mundo miren jaime rincón hizo un comentario que a mí me pareció atinado y él hablaba sobre las pocas posibilidades que tiene el pld y la fuerza del pueblo para ganar las próximas elecciones si no se unen y yo creo que es así en primer lugar si no se hubiese dividido el pld y la fuerza del pueblo hoy gobernarán en república dominicana eso es una realidad pero antes de yo hacer un comentario sobre eso vamos a leer un fragmento de lo que jaime rincón dijo al respecto vamos a escuchar el comunicador jaime rincón expuso la importancia de una eventual alianza de parte de la oposición de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas para el 19 de mayo del presente año subrayó que incluso si la oposición decida unirse para los comicios enfrentar la candidatura del partido revolucionario moderno será un reto significativo sin embargo si no acuerdan una alianza carecerán de cualquier tipo de posibilidad de triunfo advirtió sobre las consecuencias de una posible división en el próximo proceso electoral señalando que pondría en riesgo las bases de los partidos de la liberación dominicana pld la fuerza del pueblo y el revolucionario dominicano prd llegando incluso a perder a sus dirigentes políticos lo tienen difícil yendo unificados a nivel presidencial imagínense si van divididos si la oposición va dividida danilo y leonel enfrentarán la encrucijada de que se les van a ir los dirigentes para el prm porque ninguna de esas dos organizaciones políticas divididas tienen posibilidad de triunfo afirmó rincón ofreció estas declaraciones junto al comunicador gustavo guzmán durante su participación en el programa agenda ciudadana que se transmite por la plataforma digital el nuevo diario tevi hay que estar consciente de lo siguiente la razón por la que el pld fuerza del pueblo hoy está fuera del poder entre otras cosas es precisamente porque no supieron en su momento salvaguardar una unión danilo y leonel fernández entraron en una discusión que derivó en lo que hoy estamos viendo un partido total y absolutamente dividido y fuera del poder si danilo y leonel fernández no suvesen espesinado en la división que tenían como partido pues hoy esas personas estuvieran en la casa de gobierno estuvieran gobernando pero lamentablemente la diferencia entre esto fue demasiado grande lo que dice jaime rincón en este sentido es absolutamente la verdad yo creo que es así y las elecciones pasadas la congresual la la municipales demostraron ustedes pudieron ver el mapa en donde un prm sacó casi dos millones sólo de votos esos son muchos votos señores y se vio que incluso unido el pld y la fuerza del pueblo no alcanzaban esos dos millones lo que significa que van a tener que tener un esfuerzo mucho más grande para tratar de conquistar los votos en las próximas elecciones y es ahí donde se le pone difícil porque estos dos partidos estos dos candidatos no quieren bajo ninguna circunstancia una alianza y porque la querrían si en primer lugar perdieron precisamente por eso por no poder ser de acuerdo en la danilo medina y leonel fernández cuál presidente cuál ser presidente algunos dicen que es culpa de leonel fernández por tener el deseo nuevamente de ser presidente danilo en todo momento dijo bueno vamos a poner nuevos candidatos sangre nueva en la organización política para que puedan aspirar a la presidencia y leonel fernández dijo si tú quieres sangre nueva pero tú quieres sangre nueva del grupo tuyo no de un grupo neutral no de una combinación o sea que ambos en ese sentido tienen responsabilidad de lo que ha pasado en este partido yo coincido con jaime rincón si estos dos candidatos no se ponen de acuerdo dije desde el principio que la unión rescate rd para mí era una quimera no tenía sentido porque en ningún momento se pudo ver a leonel fernández y a danilo medina unidos levantando de la mano los candidatos y yo creo que eso fue más un bulto que otra vaina usted me va a dejar en comentarios saber si es así o no miren en este resumen de noticias vamos a hablar un poco de lo que está pasando actualmente y es que hay una cumbre recientemente de dirigentes de mandatarios conservadores donde pasó esto entre el presidente de argentina javier mi ley y el presidente de los eeuu vamos a escuchar este es una de las cosas eso es un hito porque javier mi ley es considerado el donald trump de américa no lo digamos latinoamérica porque la gente no se encuentra en latinoamérica pero digamos que américa nosotros los de habla hispana entonces algo importante que tiene javier mi ley y que representa a los argentinos en este momento quien ganó con una mayoría abrumadora y que conserva esa popularidad diferente a bori por ejemplo en chile que hoy está en la peor de la popularidad él imitó se puede decir la fórmula de donald trump una de las cosas que hizo grande a mi ley fue eliminar execrar y quitar ministerios como el de la mujer ministerio como la igualdad ministerio que estaban ahí básicamente quitándole quitándole recursos al estado para dárselo a un grupo de gente que estaba haciendo nada más y nada menos que vivir del estado y eso hay que aplaudirlo y mi ley utilizó eso hay que decirlo hay que ser la realidad la lógica que utilizó o los lineamientos que utilizó donald trump para ganar a la presidencia y cuál fue una de las cosas que utilizó donald son bueno un discurso de choque donde se enfrentaba de manera directa a la izquierda aquí vemos a mi ley a bukele a trump y abscal todos son unos presidentes de ascal no es presidente ok pero está ahí uno de los mandatarios que representa más la derecha el conservador en el mundo que es representante de españa tenemos a donald trump tenemos el reelecto presidente del salvador que es uno de los presidentes más populares bukele y tenemos a javier billet que tienen en común que tienen como la derecha en el mundo que son extremadamente gobiernos populares y que ganan reelecciones si usted se fija los gobiernos de izquierda a menos que sean por la fuerza difícilmente ganan reelecciones y luego que son muy populares terminan siendo muy impopulares porque porque entre otras cosas el discurso de la izquierda está sustentado en absolutamente nada en promesas que no van a poder cumplir porque pelean contra enemigos imaginarios que el patriarcado que la ok la el cambio climático es cierto pero éste utilizan esto utilizan el cambio climático como una arma política y es una realidad que nos afecta a todos pero no es tan grave como se dice ni es tan se podría decir ni es tan irrisorio como una persona lo quieren poner porque en realidad si el cambio climático nos afecta y nos afecta a todos es una realidad pero yo digo que para mí el cambio climático es tiene que ver más con cuestiones externas que interna pero no quiero abundar mucho más en este punto para pasar al siguiente esto fue lo que dijo en esta cumbre donald son sobre mi ley we have tremendous group of dignitaries leaders world leaders and local leaders but we have from all over the world people with us right now at this moment in the room you know just mentioned a few president of argentina who's gotten a lot of publicity he's gotten a lot he's a great gentleman you know he's mega he's mega make argentina great again ustedes saben que maga es el movimiento de donald trump reconocido aquí en los estados unidos y él para los que no están leyendo los subtítulos dice específicamente eso javier mi ley ahora mismo es maga es el mayor representante fuera de los estados unidos del movimiento de donald trump porque podríamos decir que aunque bukele se alinea con con la derecha él no está maga él nos representan tanto es el movimiento ahora uno que sí lo hace de manera frontal es javier mi ley no ni será maga de la real y si se puede ver si yo creo y do it well make argentina great again javier mille thank you very much javier bien la derecha se sigue fortaleciendo en el mundo vuelvo y repito una de las características principales del mundo de la derecha en el mundo es precisamente eso gana por una popularidad abrumadora repiten las elecciones y hacia avance en un mundo mejor ahora usted quiere ver el impacto yo hablo mucho de la izquierda y de la derecha usted quiere ver el impacto de la derecha de la izquierda en los gobiernos bueno y en los en los estados 100 y en la en la vida en sí mire el anuncio que acaba de hacer hace poco silvestre stallone la popular estrella de cine de los 80 90 recientemente acerca de vivir en el ley para los que no saben inglés yo voy a estar traduciendo vamos vamos a escuchar después de una larga consideración su madre y yo decidimos que tenemos que mudarnos y dejar la ciudad de california permanentemente y nos vamos a mudar a florida vamos a vender esta casa es una broma no más argentina nos vamos todo el tiempo a vivir para calif para florida está hecho se preguntarán yo le vi que tiene que ver esto con política absolutamente todo no es coincidencial que ellos se abandonen estado demócrata como es el gobernador como es california a un estado con ser un estado conservador donde está de santi porque porque entre otras cosas las leyes son más rigurosas los impuestos son más se puede decir amistosos con con los millonarios con las empresas es más respetado y entre otras cosas no hay esta ley absurda que en estos momentos que muchas cadenas han decidido emigrar irse de muchos estados porque por ejemplo una persona simplemente puede ir a tu tienda una postura lo que sea que tenga robar un equivalente a menos de 2 mil dólares y pico y tú no puedes hacer absolutamente nada en muchos estados está pasando esto new york california chicago que es progre también etcétera 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 y por eso muchos millonarios como sirves de salón están tomando esta medida y está realmente relacionado con eso mismo con el estilo de vida con el miedo que siente la gente en estos estados porque en vez de proteger a la gente que trabaja a la gente que hace algo por el estado a la gente que que quiere luchar lo que se ha hecho es un arrabal con estos estados y que se viva de esta manera mire cómo se está viviendo actualmente en estados como california vamos a ampliar esto un poquito más mire eso eso es california eso no es vietnam eso no es república dominicana eso no es chile no es chino estados unidos california diga usted imagínese la hija suya saliendo de la escuela y teniendo que pasar por esos campos de dos de drogadictos y hombres y gente criminales muchas veces y gente que viene por él por la vuelta de méxico y se queda aquí en esas cosas a cometer delito no quiero decir que todo el que viene por la vuelta de méxico es un delincuente pero hay muchos hay mucho de eso porque por ejemplo de mi país de república dominicana puedo decir sin temor a equivocarme que muchos de los que son delincuentes allá que tienen sospechas que tienen cosas hechas vienen a este país a refugiarse vamos a ver esto saludos otro estado el santuario otro estado abierto para los inmigrantes otro estado en donde la ley de los demócratas básicamente ha acabado con la vida como la conocemos mire eso es heroína esa gente mire eso son drogadictos en la calle usted para ir a su trabajo debe pasar por ahí por eso es que gente como silberto estallón decide mudarse de estado una persona de esa te ataca y te quita la vida y no pasa absolutamente nada porque sus hombres la ley no aplica para esa gente no hacen nada porque son tratados como enfermos es una tienda y es ese que usted vio ahí es un policía es eso es un policía que no puede ser absolutamente nada entonces dígame usted en comentarios si usted si usted fuera estado para rico o fuera una clase trabajadora como yo no pensaría que es mejor para usted y según uno a un estado donde la ley lo proteja más usted como como florida digamos que si estoy equivocado en la caja de comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por suscribirse comentar y compartir buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto y y y y y y y